Expectativa en el sector económico ante el virtual ajuste de la Secretaría de Hacienda al desempeño del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año. De acuerdo con el Inegi, minoristas como Walmart, Liverpool y Oxxo, entre otros, ya reportan una leve mejoría del mercado en nuestro país. El vicepresidente de los Estados Unidos, John Kerry, afirma que México es mejor cliente para ese país que China, India, Brasil y también Rusia, los proyectos de infraestructura de Comisión Federal de Electricidad y sus secuelas en Puebla, Tlaxcala y Morelos. Estamos siendo perseguidos por el gobierno del estado, hablamos de la situación de Juan Carlos Flores Solís, quien fue aprendido a unos metros de salir de Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales se las recuerdo, arroba efecto guión bajo financiero, la de un servidor, arroba fermaldonado número 15 y también hay un correo electrónico que está a su disposición, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a comenzar. De nuevo las empresas del millonario Carlos Slim, me estuvieron en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer la compra de DirecTV por parte del gigante de telecomunicaciones norteamericano AT&T. ¿Cómo está relacionado Slim Enlu con este tema? Bueno, le cuento que la fusión de ambas empresas en los Estados Unidos obligó a AT&T a deshacerse del 8% de acciones que tenía de la firma mexicana América Móvil, joya de la corona del Magnati, principal emisora de la bolsa mexicana de valores. Lo anterior con la finalidad de conseguir la aprobación de las autoridades de competencia económica para concretar esta fusión. Tras conocer esta noticia, América Móvil tuvo un lunes bastante negro y culminó la jornada bursátil con una pérdida de alrededor del 3%, aunque su peor momento prácticamente rozó una pérdida de 5 puntos porcentuales, como resultado de la incertidumbre que se tenía sobre las acciones de control de la empresa de las que se iba a desprender AT&T. Aún se desconoce el mecanismo para el intercambio del 8% de los títulos mencionados, pero las aguas ya están bastante más calmadas. De esta manera, la relación América Móvil-AT&T dio un vuelco de 180 grados y pasaron, en cuestión de horas, de ser aliados a convertirse en competencia directa en varios países entre los que se encuentran desde luego México, Brasil, Colombia, por citar solo algunos. Uno de los objetivos que persigue la nueva fusión es el crecimiento en América Latina, donde DirecTV tiene con sus 18 millones de suscriptores en América Latina y del sur, es el proveedor más grande de televisión de paga. Además, la tasa de penetración de servicios de televisión de paga es de apenas el 40% y DirecTV tiene una tasa de crecimiento en la región del 95%, lo que significa un 20% de los ingresos totales de esta firma empresarial. En otras cosas, hace tres semanas que la Presidencia de la República presentó el Programa Nacional de Infraestructura, que contempla una inversión por casi 8 billones de pesos. El anuncio se produjo en medio de un contexto económico complicado, por decirlo menos, ya que diversos sectores habían comenzado a cuestionar la forma de ejercer el gasto en el sector público. Maestra Clara Valdés Casarín, analista de Visor Financiero, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Te agradezco tu invitación y saludo a tu audiencia. Maestra, el Programa Nacional de Infraestructura es un detonador muy importante para la economía del país. ¿Qué nos puede decir acerca de este mecanismo para el desarrollo del país en este contexto? Te platico al respecto. Pese a que las autoridades van a hacer ajustes en sus estimados para el Producto Interno Bruto de 2014, ya se ha empezado a sentir durante el primer trimestre una ligera recuperación y precisamente el sector construcción será el que logra este detonante. Estiman los analistas y estoy de acuerdo con ellos. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 tiene recursos por 7.8 billones de pesos para 743 importantes proyectos en seis sectores. Yo te hablaré exclusivamente del sector de construcción. En lo que va del año, ya se han licitado algunas de las más importantes obras, entre las que destacan la carretera siglo XXI, que ya fue concesionada, la carretera Atizapan-Atlacomulco, que ya está en construcción, y próximamente se dará a conocer el ganador del concurso de la CAR del Poza Rica, que logrará la conectividad hacia el norte de Veracruz y también hacia el centro del país. Todas estas obras de infraestructura se enfocan a lograr la conectividad de todas y cada una de las zonas del país. También en este plan se incluyen lo que son las carreteras, lo que son las vías férreas, la cuestión portuaria y aeroportuaria, que por cierto, el aeropuerto de la Ciudad de México se postergó para el siguiente año. Estas obras férreas, la más importante creo yo, que es la México-Toluca, porque será de pasajeros y de carga, logrará una gran conectividad y una agilidad en esta zona. Igual la México-Querétaro también ya está caminando. La línea 3 del metro de Guadalajara, igualmente en Monterrey. También la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dedicado alrededor de 500 millones de pesos para construir y remozar caminos rurales, 14.300 millones de pesos aproximadamente, para hacer conexiones y desniveles en varias zonas de la República. Todo ello ayudará a detonar la cuestión económica en México porque hará repuntar el empleo. Ahora, hay una problemática también preocupante y es la competencia que se están enfrentando las constructoras nacionales frente a las extranjeras, ya que estas cuentan con la experiencia, con el conocimiento, con el know-how, incluso con los recursos para acceder a los proyectos más importantes. Aquí también tenemos buena experiencia que puede hacer frente a todo ello. Y con ello ves que este es un plan muy ambicioso, pero es transeccional. Esperemos que haya continuidad a futuro. Finalmente, te comento que las empresas del sector infraestructura en conjunto están presentando durante el primer trimestre de 2014 un crecimiento de alrededor de 4.6%. Y aquí destaca el repunte de los precios de OHL México y Pinfla, que son unas de las concursantes donde se tienen expectativas, al igual que con ICA e IDEA. Clara Valdés, gracias por su participación en el programa. Ahí está, hay indicadores que apuntan el crecimiento que habrá que ver si es real en los próximos días. A propósito de infraestructura, después de la pausa, los proyectos de Comisión Federal de Electricidad en diversas partes del país y algunas de sus secuelas. Hay gente detenida. Es tiempo de hacer la primera pausa. Le recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de un servidor, arroba fermaldonado número 15.